Para Mario Menéndez, los recientes asaltos en Positos revelan la proliferación de una nueva forma de delitos que involucran a los clientes de bares y restaurantes. En general son ya casas instaladas, más grandes, y que en general también no le van tan seguido como a esos de barrio que usted, uno habla con alguno, a mí me robaron 8 veces, a mí 14, digo, hay que trabajar así, ¿no? Yo tengo hoy la platita y vienen y me la roban, mañana tengo que pagar el impositivo o tengo que pagar al DGI, al BPS. Digo, ¿qué me defiende a mí? El BPS no me conoce, la DGI no me conoce, ahí es donde habría que decir, bueno, págueme cuando pueda, señor, porque el culpable de que pasó estas cosas soy yo, Estado. El próximo viernes Cambadu se reunirá con el ministro Bonomi, entre otros planteos. Se preguntará por qué los comisarios de las seccionales aseguran que faltan policías y patrulleros a la hora de responder a los llamados.